Desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos informar de la finalización de la obra que se ha llevado a cabo en el camino Fuente de los Peces. Las obras que tuvieron una duración de dos meses y medio, con financiación procedencia de la Diputación de Málaga, con unos fondos de 30.000 euros y 7.500 de aportación municipal, finalizaron a finales del año 2018. Las actuaciones que se han llevado a cabo en esta zona han sido la realización de un muro de piedra visto a lo largo de todo el acceso a la Fuente de los Peces y adesentación de la entrada del camino. En estas últimas semanas, desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha terminado por adesentar la zona donde se ubicará en los próximos días el nuevo contenedor Punto Limpio y la finalización del primer tramo de hormigonado del acceso a la Fuente de los Peces. Con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que se ha pretendido es quitar este contenedor de la entrada del municipio y así dando una mejor visión al municipio de Cartagena. Por último, recordar que en los próximos días se terminará la ejecución de las mejoras en caminos rurales, tanto en el camino de Benayón como el camino de acceso al pozo de agua denominado El Manchón.